La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, entregó a la sociedad 532 nuevos profesionales de grado y posgrado. En diversas carreras, la directora del centro resaltó es la última de su gestión. Justamente 532 profesionales se invisten hoy de grado y alrededor de 90 se invisten de posgrado. Es una investidura gigantesca, es la última investidura de esta gestión que encabezo como directora general del recinto y en ella pretendo dar cuenta de las cosas que se organizaron en este periodo de gestión y otras que quedan pendientes por hacer para las próximas autoridades. De su lado, el presidente de la Federación de Estudiantes, Joel Martínez, resaltó que el presidente Danilo Medina debe prestar atención a las necesidades y recursos de la UAS. Y esto debe llamar a reflexión, Vladi, al gobierno de la República Dominicana. Creemos que el gobierno debe prestar más atención a lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo debido a que la universidad se maneja con un déficit financiero que es insostenible y que, como puede observar, la UAS le otorga a la sociedad dominicana prácticamente más del 80% de los profesionales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.